Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción. Estamos aquí siguiendo y reaccionando a este a esta en vivo de Litkila. My Bag toca el turno y pues nada, vamos a ver qué tal está. Uh, la luna. O sea, de poco a poquito se van incluyendo a todos. Soy el centro de la tensión, sé que todo tiene un precio y tuve que aguantar esa presión. Me hiciste malas intenciones, ahora toqué en un tercio y ya se les terminó la sesión. ¿De qué sirve pelado en un orex? Si no puedo volver todo el tiempo atrás. Si quieres son conozco sus intenciones. Tinc, tinc, tinc. O sea, demasiado, demasiado, tinc, 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 que me encanta. Tinc, 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 t El lead killer. Sí, de los de solitario creo que es de la... Sí. Sí. No te doy la pregunta es, ¿va a haber video de esto? Yo no sé si va a tirar más videos. Creo yo que va a salir el de Duki, que falta, pero no sé si va a haber más. Ah, ah. Ah, ah, ah. Y yo cantando los entrepillo a los villancé, pero con lo que pasa yo me digo, ¿de qué sirve ver la hora en una hora y si no puedo volver todo el tiempo atrás, si quieres son conozco sus intenciones, yo tengo un ratón con una estrecha fruga, quiero todo el dinero me lo guardo en mi bag, mi bag, mi bag, mi bag, damnete ese dinero que lo guardo en mi bag, mi bag, mi bag, y quiero tener más cash, mi bag, mi bag, mi bag, damnete ese dinero que lo guardo en mi bag, Y lo cambió. ¿Ouviste eso al final? Me encantó. Nada. Qué buena, qué buena. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó. Me gustaban esos espacios donde nada más había música porque es que se escucha súper bien. Exacto. Súper bien. Lo voy a seguir diciendo. Suena súper bien todos los instrumentos en vivo, los que está agregando, pues, que no están en las canciones originales. Tropetidita, bla, bla. Me encanta. Cuando le cambia el estilo a cuando canta. Me gusta cuando dice el estribillo, los canta a lo Beyoncé ahora. Esa es mi parte favorita de la canción. Y nada, sí, muy buena. Como que otra vez está en mood bien como chill. Exacto. Sí, con mucho estilo. Me encanta. Como la de flexing. Pues nada, eso es todo por la reacción. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes? De las cuatro, que todavía falta una de subir, ¿cuál es su favorita? Síguenos en nuestras redes sociales y esperen más reacciones. Nos vemos.